Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Emanuel Solís y el día de hoy te voy a mostrar una herramienta que se llama Keyword Tool. Esta herramienta tiene su parte gratuita y tiene su parte de pago y nos ayuda mucho para conocer los distintos tipos de keywords que existen referente a una palabra. Es decir, si tú haces un Keyword Research para creación de contenidos, para posicionamiento de un blog o de un artículo o para generar ideas para, no sé, nuevos videos para YouTube, nuevos artículos, podemos utilizar esta herramienta. Realmente es gratuita y nos ayuda mucho porque si yo pongo una palabra, por ejemplo, vamos a poner zapatos, y esta palabra que se llama zapatos, yo la puedo buscar, bueno, aquí esta parte, la puedo buscar en imágenes, en noticias, en videos y la parte de shopping. O sea que voy a hacer como mi búsqueda en general. Si yo quiero algo en específico, pues lo puedo hacer. Yo en mi caso lo quiero hacer en general. Además, puedo buscar los países. Aquí, por ejemplo, yo puse México porque deseo buscarlo en México, pero si lo quieres buscar en México y Estados Unidos, o Canadá, o Colombia, Perú, de donde tú estés, lo puedes hacer. Yo te recomiendo que si tú vas a hacer un posicionamiento de manera local, directamente en tu país, pues lo pongas en tu país. Es decir, si es para un artículo y quieres posicionar ese artículo directamente en un país que es México, pues hay que hacer las búsquedas en México. Y el siguiente espacio es buscar el idioma. El idioma de cómo vamos a hacer esta búsqueda directamente en esta herramienta que se llama Keyword Tool. Si deseas ir directamente a esta herramienta, te dejo el enlace directamente para que puedas buscarla. Bueno, y rápidamente, yo una vez que introduzca o que haga esta búsqueda, me voy a hacer la búsqueda en Google, en YouTube, Bing, es la parte de Amazon, eBay, App Store, Play Store, Instagram, Twitter, Pinterest y Google Trends. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Yo hago clic directamente aquí, que se llama buscar. Una vez que hice clic para buscar, me va a aparecer una lista de resultados. Aquí de manera rápida, nuevamente yo puedo navegar directamente por cada una de las herramientas que aparecen aquí. Y me va a aparecer diferentes resultados, es decir, la investigación en cada una de estas plataformas. Y aquí en la parte de abajo está Keyword Suggests, Question, Proposition y Hashtag. Es decir, que no solamente me busca las Keyword Suggests o sugerencias de Keyword, también puedo ver las preguntas. Es decir, cómo meten esta palabra que se llama zapatos en preguntas. Por ejemplo, está, a ver, Emi, ¿dónde están mis super zapatos? Le pregunté a tus zapatos dónde te llevan, que son como preguntas. También está la parte de preposiciones. Está, por ejemplo, vamos a ver, zapatos croquet para niño Dios, zapatos croquet para bebés. Esas son como algunas preposiciones que tenemos. Y como tú puedes ver, está una lista de cuántas keywords puedes obtener. Y también Hashtag. Y claramente esto depende de dónde estés seleccionando. Por ejemplo, si te vas a Amazon, claramente no va a haber Hashtag, solamente va a ver la parte de Keyword Suggests. Por ejemplo, vamos a hacer clic. Y está Keyword Suggests y Preposition, nada más. Entonces, dependiendo de la herramienta que tú utilices para hacer esa análisis de Keyword Research, te va a aparecer diferente información. Importante, posiblemente te aparezca directamente algunas palabras similares. Por ejemplo, si tú buscas en Amazon, buscas en YouTube, buscas en Google, por ejemplo, en todos me aparecen zapatos. Entonces, lo que puedes hacer es descargar todas las keywords y al momento que ya tengas un documento, solamente elimina directamente todas las palabras que están repetidas. Bueno, me voy directamente a Google y voy a explorar un poquito más esta herramienta. Ya estando aquí en Google, aquí como tú puedes ver, me aparece el total, que son 709 keywords. Y también me aparece el total, search volumen, average trends, average costo por clic y average por competición. Ok. Aquí solamente, yo estoy en la versión gratuita, solamente me aparece este número y toda esta información no me aparece. Claramente, la herramienta, pues, desea que nos vayamos a la parte pro y por eso es que no me muestro esta información. Entonces, aquí tengo mi lista de palabras clave y aquí tengo toda esta información que no se puede ver porque claramente esta es para la versión de pago. Pero no te preocupes, esto en otro video te voy a decir cómo podemos saber toda esta información con la herramienta de Google. Bueno, entonces, aquí lo que tú puedes hacer para poder obtener esas ideas, que es nuestro objetivo, en este momento no quiero saber el volumen de búsquedas, lo voy a hacer más adelante, sino en este momento lo que quiero saber es la cantidad de Keyword Suggests o obtener la mayor cantidad de Keyword Suggests para poder generar un documento y después analizo qué tipo de Keyword me podría servir para crear futuros contenidos. Entonces, simplemente, pues, yo copio directamente o presiono aquí en esta parte para seleccionar todas las Keywords. Y en mi parte inferior izquierda está la opción de comprar, la opción de descargar y abrir más grande. Yo en mi caso las podría copiar y está la opción de Add to Keyword Basket, en este caso no necesito. La puedo exportar a Excel, puedo exportar a otro formato que también abre Excel o las puedo copiar. Yo te recomendaría que copies esto y lo pases directamente a un documento y al final podrías tener un documento como este. Aquí yo tengo un ejemplo, es con otra Keyword y saqué más de 2.000 palabras, como puedes ver, relacionadas. Entonces, lo que yo voy a hacer más adelante es, pues, primero voy a quitar toda la página, perdón, voy a quitar toda la paja. Es decir, voy a quitar todas las repetidas y luego voy a buscar la cantidad de búsquedas utilizando otra herramienta. Bueno, y de esta manera es como puedes utilizar esta herramienta, se llama KeywordTool.io. Yo te la recomiendo, es gratuita, puedes obtener una gran cantidad de sugerencias de búsqueda como preguntas, proposiciones y hashtag directamente sobre un tema en particular. Puedes buscar también por países y por idiomas y en diferentes plataformas, desde Google, Amazon, eBay, Apple y la parte de Gold Trends. Entonces, si tú estás interesado en crear nuevos contenidos, si estás interesado en crear nuevos videos, posicionamientos, SEO, Keyword Search, te recomiendo que utilices esta herramienta o que la utilices en tu día a día para el trabajo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los futuros videos. Mi nombre es Emmanuel Solís y nos vemos en el siguiente video.